Estamos con Paola Casalinovo, entrenadora de la Selección Nacional Femenina. Después del último aguanteo de esta primera etapa con las chicas, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo sentiste que te rindieron las pupilas? ¿Cómo es esta nueva etapa en tu vida? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que me sentí en un proceso que estuvo bueno. Al principio fue de menor mayor y estamos en el momento, falta un montón, porque nos conocimos hace cuatro o cinco semanas, pero la verdad que venía con ganas, esas ganas aumentaron y la verdad que las veo bien, las veo que lo que pudimos lograr en armarnos, porque teníamos mucha información, tanto ellas como las que traigo yo, entonces toda esa información la estamos ordenando. Las vi muy bien, las veo con muchas ganas, las veo con elementos para salvaguardar una situación, o sea, tienen elementos para poder tranquilamente estar en el podio obviamente no es que van, no, van con mucho, con mucho material adentro, más allá de la garra que ya tienen y el laburo que han hecho físico, ¿no? O sea, tienen todo, tienen cabeza para pensar cuando están haciendo las cosas mal y pueden reformularlas arriba del bien. Y la verdad que a eso se apuntó, porque como es una selección que ya viene, también empezar de cero, por así decirlo, no es fácil, porque no es la idea de cambiarlas, sino es sumar. Yo siempre doy el ejemplo de que somos como cebollitas, que vamos poniendo capitas, y la idea fue esa, ordenarnos en lo que teníamos para sumar un poco más de herramientas, como yo digo, si estás comiendo en una mesa y hay pescado, ¿sabés qué cubierto usar y qué no? Entonces eso es lo que apuntamos y bueno, nada. La verdad que la actitud de ellas es, no tengo nada que decir, porque no hay un momento que digan no quiero, cuando están cansadas saben que es así, que es el laburo, pero la verdad que estoy contenta. No puedo ir a este viaje sencillamente por problemas que tienen que ver con no tener la estrella que la IBA me pide, pero es una cuestión técnica, exactamente. Pero la verdad es que, nada, sencillamente de acá para adelante creo que vamos a hacer un trabajo mejor. Ayer tuve la posibilidad en el programa de radio de hablar con una de las chicas y lo que impactó y lo que le gustó mucho es el orden, que haya un programa, que haya eso, y eso creo que también ayudó para que ellas estén más tranquilas, saben que si no venís ya saben qué hacer. Por supuesto, la idea es primero armarnos de laburar en conjunto con los profes, siempre estamos apoyándonos y la verdad es esa, yo como deportista también lo vivencié, tanto cuando fui selección nacional como cuando después me hice profesional y me organizaba sola, pero la verdad que está muy bueno saber lo que vas a hacer porque la incertidumbre es la que te va matando y la que va desconcertándote. Entonces si vos ya sabés que tenés un objetivo en la semana, esa semana se pone más dura, se pone más fuerte después, o hay que de esa semana volver a repetir cosas porque no nos salieron, esos son los errores que nosotros buscamos mejorar y sabiéndolo que se concentran para el próximo entrenamiento. Entonces sabían que tenían que hacer en el físico, sabían lo que tenían que hacer en la parte técnica, sabían que tenían que ir a terapia de recuperación, había días en los cuales ellas mismas pedían vamos al sauna, vamos al frío o calor, porque ya lo necesitaban y se sentían bien por tenerlo, y ese orden también ordena al atleta a la hora de subir al ring. Entonces sí, la verdad que creo que lo estaban pidiendo de alguna manera y esto es lo que se quiso hacer con este nuevo plantel también, ordenarnos en función de que ellas también estén representadas y puedan también estar tranquilas de que tienen su técnico y su técnica, los cuales están en el horario y demás, porque más allá de eso antes, siempre se hizo eso en función de ellas, pero a veces es mucho el trabajo y dividirlo es jodido. Entonces ahora al tener cada uno su trabajo, su misión dentro de un gran equipo, ordena también. ¿Y eso del orden que es una organización, tener cada punto bien marcado? A veces es obvio, pero lo obvio a veces no se puede llevar a cabo por cosas que nos van pasando, por situaciones que no podemos manejar desde la afuera y bueno, nada. Sin hablar mal de nadie, porque no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una... Que de hecho yo cuando me convocaron a la selección estaba feliz por este gran cambio, sin... ¿Cómo se dice? No me sabe la palabra. Claro, sin desmerecer el trabajo anterior, porque el trabajo anterior hizo que ellas estén acá y ellas tienen sus logros y los tienen bien ganados, entonces hay que sumar, pero ordenándonos, exactamente. Bueno, esos pequeños detalles que a veces vamos por hoy y no los hacemos, sirven y mucho y es bueno que hay... Exactamente, la idea es esa. Me alegro que esta primera etapa hayan logrado eso y seguramente con esos primeros cambios van a lograr mucho más. Felicitaciones. No, por favor. Sí, me encantaría, por supuesto que sí. Yo les agradezco infinitamente a ustedes por tanto esta pequeña nota y esta es una motivación también para mí y segundo, por ocuparse del boxeo femenino de la manera que se ocupa, más allá de que a veces decimos cosas como anticipadamente, pero no es de querer pasar por arriba, sino es que es la ansiedad de generar también y fomentar esto, entonces estoy hiperagradecida como entrenadora, como mujer y como ex boxeadora que fui también, porque ese apoyo es un apoyo que es un mimo también para el atleta y está bueno que alguien esté pensando en nosotras desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, mil gracias, de verdad. Y mil disculpas también. No, por favor, esto es normal, es parte del aprender el día a día. O sea, de comunicarse mejor. Exactamente. Gracias. No, de nada.